Hola, soy Anabel, administrativa en el SAC, en Granada, y estoy afiliada a Comisiones Obreras porque representa y defiende mis derechos laborales. Hola, soy Pepe, colaborador de Comisiones Obreras, y estoy afiliado a Comisiones porque me representan ante la Administración. Hola, soy Rosa, soy Tecae, y soy de Comisiones porque defiende la salida pública. Hola, soy Antonio, técnico especialista de mantenimiento en Granada. Estoy afiliado al Sindicato de Comisiones porque gracias a ellos nos han solucionado muchos problemas y entre ellos una de ellas es la carrera profesional. Os animo. Gracias. Gracias. Gracias.